Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, escucharemos una historia corta para mejorar tu español que te ofrecerá una lección de vida poderosa. Después de escuchar la historia, podrás revisar la lista de vocabulario. A la final de este video, también tendrás la oportunidad de escuchar la historia con subtítulos en inglés y español. ¡Encontrate y aprenda! Customize la velocidad para tu ritmo y suscríbete. El amanecer de esperanza y el río Era una mañana soleada junto al río. El sol brillaba suavemente sobre el agua tranquila. Esperanza, una joven con ojos brillantes y cabello castaño, caminaba por la orilla, disfrutando de la paz del lugar. Francisco, un hombre amable con una sonrisa cálida, pescaba tranquilamente un poco más adelante. Esperanza vio a Francisco y se sintió atraída por su serenidad. Se acercó cautelosamente, admirando la belleza del río y la forma en que la luz del sol se reflejaba en el agua. Francisco, al notar su presencia, levantó la mirada. Buenos días, saludó Esperanza con una sonrisa tímida. Buenos días, respondió Francisco con una sonrisa amable. Su voz era suave y tranquila como el fluir del río. Esperanza se sintió cómoda. Se sentó en una roca cerca de él. Observó como Francisco sacaba cuidadosamente un pez pequeño de su anzuelo. Es un hermoso día, dijo Esperanza, buscando iniciar una conversación. Sí, lo es, asintió Francisco, devolviendo el pez al agua. El río está tranquilo esta mañana. Me encanta este lugar, la paz que se respira aquí, comentó Esperanza, suspirando profundamente. A mí también. Vengo aquí a menudo para relajarme. A veces, solo sentarse y observar el agua me ayuda a pensar. ¿Qué te trae por aquí? Esperanza dudó un momento. No quería sonar intrusiva. Entonces decidió ser honesta. Simplemente necesitaba un poco de aire fresco. He estado muy ocupada últimamente. Supe que este lugar es tranquilo y pensé en venir a relajarme y escapar de todo el ruido de la ciudad. Francisco asintió con comprensión. Entiendo perfectamente. La ciudad puede ser abrumadora. Aquí, junto al río, se siente una energía diferente. Hablaron durante un rato sobre el río, sobre la naturaleza. Esperanza se sentía cada vez más a gusto en la compañía de Francisco. El tiempo parecía detenerse, como si el mundo se redujera a ese pequeño espacio junto al río. De pronto, esperanza miró su reloj. Se sobresaltó al ver la hora. Tenía que irse. —¡Oh, se me está haciendo tarde! —exclamó Esperanza, levantándose de la roca. Se sentía triste por tener que marcharse. Había disfrutado muchísimo de la conversación con Francisco y sentía una extraña conexión con él. —¡Qué pena! —dijo Francisco, también poniéndose de pie. —¡Ha sido un placer conocerte, Esperanza! —¡El gusto ha sido mío! —respondió Esperanza, con los ojos brillantes de emoción y un poco de melancolía. —¿Te volveré a ver? —Francisco sonrió, un poco pensativo. Parecía que la pregunta lo había tomado por sorpresa. —¡Espero que sí! —dijo finalmente, con una firmeza que la sorprendió. —¡Quizás podríamos encontrarnos mañana aquí! —¿A la misma hora? El corazón de Esperanza dio un salto de alegría. La sintió con entusiasmo. —¡Encantaría! —dijo, sin poder ocultar la sonrisa que se extendía por su rostro. —¡Perfecto! —entonces, hasta mañana —dijo Francisco, extendiendo la mano. Esperanza tomó la mano de Francisco. Su tacto fue cálido y reconfortante. Fue un apretón de manos breve, pero lleno de significado. Fue como una promesa silenciosa de un futuro juntos. Sintió una chispa que le confirmaba que esto era solo el comienzo de algo especial. Esperanza se despidió con una sonrisa radiante. Mientras caminaba, se volvía para mirar a Francisco. Recordó la calidez de su sonrisa y la suavidad de su voz. Sabía que este encuentro fugaz no había sido solo una casualidad. Había sentido una conexión profunda y auténtica con Francisco. La idea de volver a verlo al día siguiente la llenaba de una esperanza inmensa. Fue consigo la certeza de que el destino los había unido junto al río. En esa mañana inolvidable. Al llegar a casa, revisó su agenda, programando su día para regresar al río al día siguiente. Una alegría que no podía contener. Se sintió como si algo esencial hubiese comenzado en su vida. Esa noche, Esperanza soñó con el río, con la luz del sol reflejándose en el agua y con la sonrisa de Francisco. Pero el sueño se volvió más vívido aún cuando en él soñó. Francisco le decía algo que le hacía sentir un poco de miedo. El destino nos ha unido, pero también nos pondrá a prueba. Esperanza se despertó con una incógnita en su mente. Sabiendo que su encuentro con Francisco no sería tan sencillo como había pensado. El destino a veces nos sorprende con encuentros inesperados que cambian nuestra vida. Acepta las oportunidades que llegan a tu camino. Ahora, vamos a ver el vocabulario. I'm running late. Se me hace tarde. Hasta mañana. Serenity. Serenidad. Busy. Ocupada. Overwhelming. Abrumadora. Conexión. Conexión. Immense. Inmensa. You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. El amanecer de esperanza y el río. Era una mañana soleada junto al río. El sol brillaba suavemente sobre el agua tranquila. Esperanza, una joven con ojos brillantes y cabello castaño, caminaba por la orilla, disfrutando de la paz del lugar. Francisco, un hombre amable con una sonrisa cálida, pescaba tranquilamente un poco más adelante. Esperanza vio a Francisco y se sintió atraída por su serenidad. Se acercó cautelosamente, admirando la belleza del río y la forma en que la luz del sol se reflejaba en el agua. Francisco, al notar su presencia, levantó la mirada. Buenos días, saludó Esperanza con una sonrisa tímida. Buenos días, respondió Francisco con una sonrisa amable. Su voz era suave y tranquila, como el fluir del río. Esperanza se sintió cómoda. Se sentó en una roca cerca de él. Observó como Francisco sacaba cuidadosamente un pez pequeño de su anzuelo. Es un hermoso día, dijo Esperanza, buscando iniciar una conversación. Sí, lo es, asintió Francisco, devolviendo el pez al agua. El río está tranquilo esta mañana. Me encanta este lugar, la paz que se respira aquí, comentó Esperanza, suspirando profundamente. A mí también. Vengo aquí a menudo para relajarme. A veces, solo sentarse y observar el agua me ayuda a pensar. ¿Qué te trae por aquí? Esperanza dudó un momento. No quería sonar intrusiva, entonces decidió ser honesta. Simplemente necesitaba un poco de aire fresco. He estado muy ocupada últimamente. Supe que este lugar es tranquilo y pensé en venir a relajarme y escapar de todo el ruido de la ciudad. Francisco asintió con comprensión. Entiendo perfectamente. La ciudad puede ser abrumadora. Aquí, junto al río, se siente una energía diferente. Hablaron durante un rato sobre el río, sobre la naturaleza, sobre la vida en la ciudad y sus sueños. Esperanza se sentía cada vez más a gusto en la compañía de Francisco. El tiempo parecía detenerse, como si el mundo se redujera a ese pequeño espacio junto al río. De pronto, Esperanza miró su reloj. Se sobresaltó al ver la hora. —Tenía que irse. —¡Oh, se me está haciendo tarde! —exclamó Esperanza, levantándose de la roca. Se sentía triste por tener que marcharse. Había disfrutado muchísimo de la conversación con Francisco y sentía una extraña conexión con él. —¡Qué pena! —dijo Francisco, también poniéndose de pie. —Ha sido un placer conocerte, Esperanza. —El gusto ha sido mío —respondió Esperanza, con los ojos brillantes de emoción y un poco de melancolía. —¿Te volveré a ver? Francisco sonrió, un poco pensativo. Parecía que la pregunta lo había tomado por sorpresa. —Espero que sí —dijo finalmente, con una firmeza que la sorprendió. —Quizás... —¿Podríamos encontrarnos mañana aquí? —¿A la misma hora? El corazón de Esperanza dio un salto de alegría. Asintió con entusiasmo. —Me encantaría —dijo. —Sin poder ocultar la sonrisa que se extendía por su rostro. —Perfecto. Entonces, hasta mañana —dijo Francisco, extendiendo la mano. Esperanza tomó la mano de Francisco. Su tacto fue cálido y reconfortante. Fue un apretón de manos breve, pero lleno de significado. Fue como una promesa silenciosa de un futuro juntos. Sintió una chispa que le confirmaba que esto era solo el comienzo de algo especial. Esperanza se despidió con una sonrisa radiante. Mientras caminaba, se volvía para mirar a Francisco. Recordó la calidez de su sonrisa y la suavidad de su voz. Sabía que este encuentro fugaz no había sido solo una casualidad. Había sentido una conexión profunda y auténtica con Francisco. La idea de volver a verlo al día siguiente la llenaba de una esperanza inmensa. Llevaba consigo la certeza de que el destino los había unido junto al río. En esa mañana inolvidable. Al llegar a casa, revisó su agenda, programando su día para regresar al río al día siguiente. Con una alegría que no podía contener. Se sintió como si algo esencial hubiese comenzado en su vida. Esa noche, Esperanza soñó con el río, con la luz del sol reflejándose en el agua y con la sonrisa de Francisco. Pero el sueño se volvió más vívido aún cuando en él soñó. Francisco le decía algo que le hacía sentir un poco de miedo. El destino nos ha unido, pero también nos pondrá a prueba. Esperanza se despertó con una incógnita en su mente. Sabiendo que su encuentro con Francisco no sería tan sencillo como había pensado. El destino a veces nos sorprende con encuentros inesperados que cambian nuestra vida. Acepta las oportunidades que llegan a tu camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!